El Día Mundial de la Cerveza rinde hoy tributo a un brebaje alcohólico elaborado desde hace milenios con agua, malta, lúpulo y levadura. Receta que los maestros belgas han trabajado con tanto esmero desde la Edad Media que la UNESCO protege su tradición como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Un éxito que para Michel Rebens, uno de los jubilados que atiende el Museo de la Cerveza de Sherbeck abierto hace 23 años, radica en su gran variedad. Creo que se debe a que hay mucha variedad de sabores en la cerveza belga. Hay seis o siete tipos de cerveza cuyos sabores varían también en función del productor. Creo que por eso es conocida mundialmente. El museo se encuentra en un barrio conocido por las cerezas a partir de las que se obtiene la CREEC, una de las variedades del catálogo cervecero belga, junto con las rojas, las blancas, las de abadía, las regionales, las de fermentación espontánea. En total unas 1.500 bebidas diferentes elaboradas por 224 fabricantes en un país con una población de 11 millones de personas que produce el 1% de toda la cerveza que se bebe en el mundo.